Argentina es un país con una gran variedad de paisajes y recursos naturales. Desde las altas cumbres de los Andes hasta las extensas llanuras del Gran Chaco, cada región geográfica tiene su propia belleza y características únicas. En este vídeo, vamos a explorar las diferentes regiones geográficas de Argentina y conocer sus características y los recursos naturales que las definen. Empezaremos por el noroeste del país, donde se encuentran los Andes. Esta cadena montañosa es el hogar de algunas de las cumbres más altas de América del Sur, como la Concagua, con una altitud de 6.962 metros. En esta región, también se encuentra el Parque Nacional Aconcagua, un lugar popular para los escaladores y excursionistas. Además, la zona de los Andes es rica en minerales y en recursos hidroeléctricos, con un gran potencial para la generación de energía. Luego nos dirigiremos al noreste de Argentina, donde podremos ver la gran variedad de flora y fauna de la selva de Iguazú. Este bosque tropical es el hogar de una gran variedad de especies animales, como jaguares, pumas, tapires y monos. Además, la selva de Iguazú es famosa por sus impresionantes cataratas del mismo nombre, que son consideradas una de las maravillas naturales del mundo. Pasaremos por la región pampeana, la gran llanura aluvial que se extiende desde el centro hasta el este de Argentina. Es una de las principales regiones agrícolas del país, donde se cultiva gran parte de los cereales y granos del país. Además, esta región es rica en recursos hídricos, con numerosos ríos y lagos, que son esenciales para la agricultura y la industria. Finalmente, nos dirigiremos al sur de Argentina, donde podremos ver el paisaje montañoso de los Andes y el famoso glaciar Perito Moreno. El glaciar Perito Moreno es uno de los glaciares más importantes de América del Sur y uno de los pocos glaciares del mundo que aún está en expansión. Es un atractivo turístico importante y un lugar popular para practicar el esquí y la escalada. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos y estarás al tanto de todas las novedades. Nos encantaría tenerte como parte de nuestra comunidad. Muchas gracias por tu apoyo.